Muy bien, es un placer visitarlos, compartir un rato en la tarde también acá en Asunción del Paraguay. Muy contento siempre que puedo venir a hacer algún show, algún evento muy feliz. Bueno, el placer es nuestro realmente recibiste, que también toda la audiencia de Kik TV. Ya lo veníamos mencionando justamente en días anteriores, y ahora, ¿es tu visita número o cuándo? No sé, ya perdí la cuenta porque desde el 94 estoy viviendo. ¿Desde el 94? Sí, sí, alguna vez por año, una vez por año como mínimo vengo, entonces cada vez tengo más amigos acá en Asunción, que son los que me hacen querer, ¿viste?, la ciudad. Claro, porque a medida que vamos hablando vínculos, uno se va como enamorando de las costumbres. Tengo unas amigas que estuvimos comiendo ayer, les mando un saludo a él, a él. ¿Son rubias? Ahí, Joan. Sí, son rubias. Y bueno, siempre estamos en alguna reunión, lo mismo ayer que comimos un asado en lo de Adriana y Miguel, o sea, en lo de Adriana, ¿no? Bueno, siempre la pasamos muy bien cada vez que venimos, así que es muy lindo. Bueno, Cristian, se volvió un clásico realmente desde el momento de que lo buscaste por primera vez, y empezó a sonar en todo Latinoamérica realmente, y bueno, hoy por hoy seguramente no recordarás ninguna de las que siempre te pidieron. Sí, sí, y más cuando hay una rubia, suerte. Claro, claro, más cuando hay una rubia. Como hoy que está Alejandra, no puede faltar un estribillo, por ahí me ayudan. Canta autor entonces de una rubia en el avión, ahora quiero saber una cosa, como seguramente la audiencia también te habrán hecho esta pregunta mil veces, pero... Sí, pero no, hay que contarlo. ¿Hay alguna realidad en base a todo lo que pasa en la música o todo lo que dice la música? Sí, sí, todo. Lo que dice la canción existió, la verdadera rubia del avión es argentina. ¿Ah, sí? La canción se hizo en la década de los 90, era la paridad del cambio, el uno a uno, permitía que los argentinos podamos viajar por un fin de semana largo a otro país, cosa que hoy no nos pasa. En los 90 nos pasaba que el dólar estaba parejo con el pecho y venía un fin de semana, como fue el día de la casa. Entonces, ¿con una rubia en el avión le voy en fin de semana? Claro, y surfe así, viene un amigo, yo siempre le regalé canciones a todos mis amigos, a las chicas que quería conquistar. ¿Pero le escribiste a una chica en especial? No, es un amigo, porque él viene y me dice, me voy con una rubia a Brasil, está increíble, vamos con un... Justo en mi cumpleaños vamos a festejar el video que es Brasil, y me llamó la atención la frase, me voy con una rubia a todos, ya pensé. Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, dispuesto a morir, con una rubia en el avión, directo a Brasil, no... Y después lo vi que pasó con las patas de rana, el snorkeum, digo, ¿dónde vas? No, porque voy a bucear, o sea, todo lo que la canción cuenta, de alguna manera está. Y cuando viene de Brasil, le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó la historia? Me dice, no, me cortó el rostro. Y yo dije, perfecto, porque le había puesto... Y al bajar del avión, estaban allí, que papelón, no les quise mentir, no pude con ella, estuve que dormir. Bueno, y así que, con ese regalo, fue de vuelta, la conquistó, y estuvieron un par de años de novio, la canción entró en un disco, yo recorrí toda América, y bueno, a mañana le hacían reportajes en los diarios, bueno. Bueno, ahora, dirección, por favor, producción, si es que a mí me ayuda, nosotros tenemos una charla, luego con él en el meeting, tenemos una charla con él, porque tú también le quiero preguntar otra cosa. ¿Otra canción? ¿Otra canción? Esta, por ejemplo, era muda, era muda, no le digo nada. ¿Es que existe, Tito? Bueno, eso y mucho, vos vamos a... Existe, Tito, pero ahora, ¿qué nos va a cantar? ¿Un pedacito de la rueda de hoy? Por favor, ahí está, suena. Ahí está, suena entonces, con una luvia del avión en Clip TV para todos los quequeros del país, no gasta, carita, espuga. Con una luvia del avión, directo a Brasil, con una luvia del avión, mi cuerpo a morir, con Alejandra de Arroyo, directo a Brasil. Con una luvia del avión, con una luvia del avión, me voy con Carlos, con Alejandra. Con una luvia del avión, mi amor, me voy con ella, que es una estrella, y después, ¡qué buena suerte! ¡Ese es el sol, que se me hizo! Tengo el pasaje a opear al paraíso. Yeah, 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 con Alejandra en el avión, directo a Brasil, con Alejandra en el avión, mi cuerpo a morir, con Alejandra en el avión. ¡Bravo! 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 ¡Qué coro, Carlos! ¿Es el supo de la guitarra ahí, señora Solísica? ¡Ah, sí! ¡Pasa, pasa! ¡En el rúpe! ¡Sí, espectacular! Bueno, 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 a ver si me alcanza un micrófono a través del micrófono. Si, uno tiene la felicidad que cuando hace algo que te apasiona y te gusta en más que un trabajo se convierte en una forma de vida entonces para mí siempre dije, pero me pagan por hacer esto pero lo haría atrás, te pagaría yo porque la verdad que para mí es una felicidad desde muy chico yo hago canciones con pequeñas historias que voy viendo de amigos, conocidos, situaciones que me pasan realidad social me gusta y creo que la obligación de los que con el tiempo vamos con el oficio de la artista es reflejar una época del momento en la sociedad esa es como para mí la obligación de la artista entonces La Rubia del Avión es una canción así simple, graciosa sencilla, se instaló en la cultura por lo menos de mi país y refleja los 90 entonces yo digo, dejé una huesita ahí pero dejaste huesitas de todas partes porque aquí en Paraguay también es un tema muy claro que suena hasta hoy día Sí, sí, yo me sorprendo mucho porque son varias generaciones porque hace poquito estuve con unos egresados los egresados de Hangover, de Pedro Juan Caballero que estuve el fin de semana pasado les mando un saludo porque ellos son chicos de 17 años yo llegué a Pedro Juan Caballero subimos al micro nos fuimos cantando por todo Pedro Juan Caballero en el micro nos divertimos muchísimo y ellos son una nueva generación que por ahí no creció con estas canciones pero sin embargo conoce la letra que tiene así como un cuentito tienen unos cuentitos esas canciones ¿El otro fin? Claro, justamente, el otro fin de... No, ahora se cuenta No le dijo nada no le dijo nada que originalmente no la había compuesto yo al principio de la canción pero yo hice algunas adaptaciones cambié algunas palabras y al final le agregamos porque no existía Tito pero decía la acariciaba despacito y rimaba con Tito y pusimos Tito y al final... Pero la muda sí la existía Existía una chica que a un amigo no le decía nada en el boliche y en forma de chiste le decía nada, era Tess, nada, era muda pero quedó ahí, nada más y después, bueno, con otros amigos empezó a crecer la fantasía de que no le decía nada y se convirtió en canción hasta el final que si vos escuchás el final dice así como... que este es muy interesante y al charlando se dio cuenta que ella nunca le decía nada y al charlando y con mucha tenuda le dijo, le dijo me la voz es muda me la muda me la muda me la muda me la muda la mujer es la muda nunca dijo nunca dijo nunca dijo nunca dijo nunca dijo nada y entraba a lengua dijo no, le dijo nunca, nunca dijo no nunca nunca dijo nada y no le dijo no le dijo no le dijo nada pero que la cena sale esa sale porque va rápida por un fútbol este que ni te das cuenta la besita está buena la morocha faltó una morocha salió una morocha pero después hubo canciones que también fueron conocidas habla por teléfono o sea que tan muda no era se hacía el concepto del video cerraba eso fue una idea del director de decir no, bueno no era muda se hacía la muda porque le convenía entonces al final ahí como dice el productor agarra el tubo y llama por teléfono esta muda en el final no era muda era morena era morena era morena si, ella era morena este... teníamos la rubia al avión y la muda era morena y por eso siempre en los shows pasa a mi me gusta mucho interactuar con el público cantar con la gente y pasa que siempre sube una rubia sube una morena a hacer de muda va a estar buenísimo porque sigo que hay chingos hay muy buena energía hay muy buena onda hay mucha expectativa para festejar el día del niño es un evento además que tiene un sentido muy importante así que yo les agradezco que me hayan sumado a compartir con la gente de esa tarde que va a estar increíble bueno, así también como están los temas clásicos y bien arriba bien levantados con mucha energía está tu misma Ruge ¿cómo te consultes? sí Ruge el cielo por vos Ruge el cielo que tiene también su historia Uge es una chica que le dicen Eugenia yo la conocí a Uge pensé que rugeas pero... no, y la conozco a Ruge y bueno me enamoré de ella y ya no sabía qué hacer el día que la conocí ¿te enamoraste? era una época de... sí, fue un flash así primera vista yo le firmé un autógrafo ¿estás casado? no, no estoy casado estoy con mi manager que es como la rubia al avión que me acompaña en esta época este... que es una gran amiga Andrea porque... es una persona muy profunda y yo creo que se diferencia a la mayoría de los managers justamente por su sensibilidad tengo una nueva canción que después les puedo mostrar que fue compuesta en Ciudad del Este ¿y en Ciudad del Este? sí tuvimos triple frontera entonces... ¿en la canción? ¿en la brasileña o en la argentina? las tres en una canción no, la sacó el vuelo Carlos se ve que anda mucho por esa zona este... no es... no es... pasé que una... de producción es muy bien nuestra por eso... no... es que ustedes son especialistas en la frontera hacen destrozos la triple frontera es una ciudad muy apasionante que... a mi me gusta mucho cada vez que vamos a hacer shows allá y tuvimos un... un episodio en... con el escáner una cámara de video perdimos el avión y... bueno... no es tan literal la historia pero esa situación me disparó como la fantasía de una canción de un tipo que tiene un problema ahí con el escáner y... y... te... te sostengo el micrófono bueno... no suena muy bien es un buen tipo la canción dice así tengo... tengo que soltar esta maleta tengo que soltarla porque quema quema como tu corazón que está cargado de promesas tengo que soltar esta maleta tengo que soltarla porque quema y el sabueso del escáner ve mis huesos y mis penas ve mis huesos y mis penas le cuento la historia mi doctor me encontró cansado 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 sugirió que me vaya al monte a la playa yo no le hice caso vine a Cataratas y en la triple frontera me enamoré de una brasilera la primera noche nos quisimos como amantes como amigos hasta que me confesó que la buscan a Interpol me pidió que la lleve corriendo al aeropuerto pero se olvidó este bolso y ahora soy hombre muerto tengo que soltar esta maleta tengo que soltarla porque quema quema como tu corazón que está cargado de promesas tengo que soltar esta maleta tengo que soltarla porque quema y el sabueso del escáner ve mis huesos y mis penas sigo disfrutando la triple frontera revente la tarjeta vacié la billetera compré notebook celular perfumes y toallas y a la noche en el casino me enamoré de una paraguaya la primera noche nos quisimos como amantes como amigos hasta descubrí quien era famosa bagallera me pidió que le guarde su bolso con mercadería como iba a imaginarme que no volvería y tengo que soltar esta maleta tengo que soltarla porque quema y el sabueso del escáner ve mis huesos y mis penas mira el final en el vuelo de regreso me senté junto a una diosa típica argentina tremenda mentirosa quise ser corsés con su bolso más pesado y antes de aterrizar ya me había enamorado en la aduana nos pararon los de migraciones fue la última escala de estas locas vacaciones no supe cómo explicar que el bolso no era mío lo traía la señorita que había desaparecido ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahí están las tres Argentina, Paraguay y Brasil unidos en una canción y con el mismo amor y contando un poco la situación que estamos padeciendo los argentinos que tanto nos cuesta salir del país que tantas valijas hay en nuestro país tan misteriosas y que andamos con argentinas que queremos que sean sinceras pero bueno les cuesta casi imposible pero lo importante y lo lindo es que estás aquí hoy con nosotros y vamos a estar el domingo justamente en el Jockey Club bueno cantando todas estas canciones compartiendo con tanta gente con tantas familias realmente un artista que se suma un artista más que se suma a este gran evento bueno bueno chicos para mí un placer venir a contarles las historias recordar los viejos clásicos que ustedes me reciban con tanto cariño muchas gracias Carlos gracias bueno nos vemos el domingo espero que ustedes puedan van a estar ahí podemos cantar una canción a duro yo te invito ya mañana si es que no tenés nada que hacer a la noche vamos a hacer una pelita una pelita y nos vemos sumar encantados ahí vamos con Andrea mi manager y porque la verdad que nos reciben tan bien en Asunción que nos quedaríamos a vivir acá porque es tanto amor el que nos dan que aprovecho siempre para agradecerles bueno prometido nos vemos todo ese cantado que estuvo con Cristian Puga en el festival del Jockey Club gracias Carlos un placer bueno y Ale va a volar a volar a volar con la rueda del avión vamos a inventar un avión un avión eh bueno la tienes el tercer exactamente esta flexión que esta con la punta vamos a inventar